502 Fitness, bienvenidos al Briefing del Wake Up del día de hoy. En esta ocasión estaremos haciendo 4 rondas por tiempo de 21 calorías en el Assault Bike, 15 Toast to Bar y 9 Deficit Handstand Push Up. El déficit para los hombres es de 4 pulgadas y para las mujeres es de 2 pulgadas. Estaremos trabajando bajo un Time Cap de 15 minutos. Vamos a trabajar ese volumen alto de Gymnastics en el Toast to Bar y en el Deficit Handstand Push Up bajo una fatiga cardiovascular que la va a provocar esas calorías en la bici. Entonces, vamos a sentir bastante fatiga en nuestro tren superior por la característica de sus movimientos de Gymnastics. ¿Cómo podemos modificar este workout? Si no tengo posibilidad de usar una bici, estaremos haciendo remo en 30 calorías o podemos también salir a correr 400 metros. Podemos también considerar reducir la cantidad de calorías o distancia en la corrida para mantener intensidad a 15 calorías en la bici, 20 calorías en el remo o 300 metros en la corrida. En el Toast to Bar, si no tengo la capacidad de colgarme o no tengo la posibilidad de colgarme, estaremos haciendo 30 B-Ups alternados. Y el Deficit Handstand Push Up lo podemos modificar haciendo push-ups regulares y o una versión de Bike Push Up dependiendo mucho de nuestra necesidad. Vamos a tratar de atacar este workout con bastante intensidad. La idea es que cada una de esas rondas nosotros vayamos incrementando nuestra intensidad. Entonces, vamos a iniciar nuestro workout con un poquito más medidos las calorías en la bici y tratar de salir con bastante esfuerzo de ahí sin llegar a un punto donde no podamos trabajar a la hora de salir de las calorías de la bici. El Toast to Bar lo trataremos de hacer siempre en un volumen que nosotros podamos mantener durante esas cuatro rondas con descansos muy cortos. Y el Handstand Push Up trataremos de sacarlos lo más rápido posible. El Reto del Break Up lo vamos a colocar en la última ronda donde les sugiero que incrementen esa cadencia y esas calorías en la bici. Tratemos de minimizar el tiempo de transición entre un movimiento y otro y tratar de hacer la menor cantidad de sets tanto en el Toast to Bar como definitivamente en el Handstand Push. Así que espero que se disfruten mucho este workout y los esperamos pronto en el box.